Anatomía y Fisiología Animal, Departamento de Producción Animal, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. En este práctico vamos a desarrollar algunos de los contenidos inherentes al capítulo del sistema respiratorio. Como objetivos para este práctico vamos a conocer la organización del árbol bronquial, vamos a estudiar la estructura histológica del alveolo pulmonar y vamos a desarrollar el concepto de hematosis. Desde el punto de vista funcional, el árbol bronquial se divide en dos zonas. La primera es la zona de conducción. La misma se encuentra conformada por las vías aéreas de mayor diámetro que permiten el ingreso del aire a los pulmones. Estas vías aéreas son la tráquea, que es el conducto que continúa la laringe y se ubica dentro del esófago, y la tráquea se bifurca en dos bronquios, uno derecho y otro izquierdo, cada uno de los cuales ingresa a los pulmones a nivel del ilio pulmonar. Una vez dentro del pulmón, cada bronquio da origen a los bronquios lobulares, es decir que cada bronquio lobular permite el ingreso del aire en cada lóbulo del pulmón. Luego los bronquios dan origen a los bronquiolos, que son conductos de menor calibre. El sistema de conducción del aire termina en los bronquios terminales. La segunda zona del árbol bronquial se denomina zona respiratoria. En esta zona se lleva a cabo el intercambio gaseoso. La misma comienza con los bronquios respiratorios, que se diferencian de los bronquios terminales por poseer un pequeño número de alveolos asociados. En algunos libros se denomina a estos bronquios respiratorios como zona de transición, ya que conducen el aire, pero además realizan intercambio gaseoso. A continuación de los bronquios respiratorios siguen los conductos alveolares, los cuales son pequeños conductos que conectan a los bronquios respiratorios con los sacos alveolares. Los sacos alveolares son agrupaciones de alveolos pulmonares. Las múltiples divisiones del árbol bronquial posibilitan en primera instancia un aumento en la superficie de intercambio y en segunda instancia una disminución en la velocidad del aire, situación que evita el flujo turbulento y a su vez posibilita el intercambio. En relación a la histología, a medida que los bronquios se subdividen en bronquiolos, pierden en forma progresiva los anillos cartilaginosos, que son reemplazados por un músculo liso. La división simpática ejerce una acción broncodilatadora, por ejemplo, durante el ejercicio, mientras que la división parsimpática ejerce una acción broncoconstrictora, por ejemplo, en las reacciones alérgicas. Los alveolos son las unidades anatómicas y funcionales del sistema respiratorio, ya que en ellos ocurre el proceso de hematosis o de intercambio de gases. Como mencionamos anteriormente, los alveolos pulmonares se agrupan en sacos alveolares. Cada alveolo se encuentra rodeado por una red de capilares que ponen en estrecha proximidad al aire contenido dentro de los alveolos con la sangre. Recordemos que los capilares, desde el punto de vista funcional, se denominan vasos de intercambio, ya que poseen un diámetro lo suficientemente pequeño y paredes lo suficientemente delgadas que posibiliten el intercambio de sustancias, en este caso, intercambio de gases. Dichos capilares corresponden a ramificaciones que provienen de la arteriola pulmonar, la cual originariamente proviene de la arteria pulmonar. La sangre de estos vasos viene cargada de sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono. Cuando ocurre el proceso de hematosis, la sangre se carga de oxígeno y retorna hacia las vénulas y venas pulmonares para llevar sangre oxigenada a todo el organismo. Recordemos que la arteria pulmonar que ingresa a los pulmones y la vena pulmonar que egresa de los mismos, junto con los vasos que se derivan de ellas, constituyen el circuito menor o pulmonar. En esta imagen se observa también una porción de pleura visceral, la cual se encuentra conformada por tejido elástico. Este tema se va a desarrollar en el próximo archivo correspondiente a este práctico. Si observamos en detalle un alveolo, vemos que sus paredes están constituidas por una capa simple de células epiteliales. Recordemos que cuando hablamos en histología de una capa simple, nos referimos a una sola capa de células. Esta capa simple de células epiteliales a su vez se diferencia en dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son células planas que revisten la mayor parte de la pared de los alveolos. Gracias a su delgado espesor es posible el intercambio gaseoso y por debajo de ellas se encuentra la membrana basal. En cambio, los neumocitos tipo 2 se encuentran distribuidos en grupos entre los neumocitos tipo 1. Presentan en su superficie, su superficie libre, microvellosidades y en su interior almacenan vesículas que contienen una sustancia denominada surfactante pulmonar. Dichas vesículas llegan a la luz del alveolo por exocitosis para liberar al surfactante pulmonar. Este surfactante pulmonar tiene la finalidad de disminuir la tensión superficial del alveolo y evitar su colapso. Asociados a la pared alveolar se encuentran una gran cantidad de macrófagos encargados de neutralizar a los agentes extraños que ingresan con el aire inspirado. El proceso de hematosis es el intercambio de gases que ocurre entre la sangre contenida en los capilares y el aire rico en oxígeno contenido en los alveolos. El proceso de hematosis ocurre a través de la membrana respiratoria. La membrana respiratoria se encuentra constituida por los alveolos, por el espacio intersticial y por los capilares. Si vemos la constitución de la membrana respiratoria por parte de los alveolos, podemos visualizar a las células del epitelio alveolar que se encuentran recubiertas hacia la luz alveolar por el surfactante pulmonar y éstas se encuentran asentadas sobre su membrana basal. Si observamos a la membrana respiratoria del lado de los capilares, podemos visualizar el endotelio que se encuentra asentado sobre su membrana basal. En el proceso de hematosis, el oxígeno contenido dentro de los alveolos difunde hacia el interior de los capilares y el dióxido de carbono presente en la sangre capilar difunde hacia el interior del alveolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!